Todo comienza ahí, en el tronco, en el tronco, donde las raíces toman el poder para poder sotener la grandeza de tu creación. Más bien, el poder donde tú puedes construir y cementar todos tus proyectos, ahí en la raíz, en el tronco. Luego, vas caminando en el trayecto de la vida para alcanzar las metas que te proponga y poder desplazarte a diferentes ámbitos de la vida. Para lograr, a veces, metas hay que cortar, cortar cosas que no hacen falta y que te hacen daño. Pero, si tienes fe, puedes seguir y hacer renacer proyectos nuevos, en igual que cosas nuevas, a mitades nuevas, y crecer lo más amplio que pueda. Y desarrollarte de una forma que dé sombra, frescura, alivio. Y luego de un arduo trabajo, poder tener el placer de lograr tener frutos. Frutos que son valiosos, valiosos para toda tu familia y la humanidad. Así que, crece como un árbol, que te da la libertad de expandirte hacia donde tú quieras. Poder de cosechar frutos, frutos espectaculares. Esto es Morita. Si no la conoce, suscríbete al canal para más detalle. Morita.